Buenas, bienvenidos a Química en Casa. En esta oportunidad la estudiante Stephanie Galeano va a hacer dos experiencias con densidad, densidad de líquidos y densidad de sólidos. Y hablando de densidad, hoy queremos recordar al gran Galileo Galilei, el padre de la ciencia moderna, físico, astrónomo, matemático y que hace unos experimentos con la densidad que él mismo denomina experimento admirable. Él coge un sólido y lo echa en un líquido. Si se va al fondo, pues le va a quitar parte del sólido hasta que logra que ese sólido flote. Cuando el sólido flota, iguala entonces la densidad del líquido y la densidad del sólido. Y eso le sirvió para inventar o crear el termoscopio. Que fue antecesor del termómetro. Entonces miremos el trabajo de Stephanie Galeano y recuerde suscribirse en mi canal y recuerde también que con videos sí se puede aprender. Hola, soy Stephanie Galeano y los experimentos que voy a hacer hoy se llaman torre de densidades o también conocido como torre de líquidos y el huevo que flota. El objetivo de este experimento es mostrar la diferencia de densidad entre líquidos que podemos encontrar en la cocina. Haciendo este experimento nos podemos dar cuenta de cómo afecta la densidad en la flotabilidad de los cuerpos. Primero debemos saber qué es la densidad. La densidad se refiere a la cantidad de materia contenida en un espacio o volumen determinado. Cuando hay más cantidad de materia en un determinado espacio o volumen, el objeto es considerado más denso y al mismo tiempo más pesado. Sin embargo, esto no significa que la densidad y el peso sean lo mismo. Los materiales que se necesitan son muy sencillos, ya que haremos este experimento con materiales que tengamos en nuestras casas. Se necesita miel, jabón, agua, aceite vegetal, alcohol, colorante alimenticio y tinta. Cabe aclarar que también utilizaremos un recipiente transparente, puede ser plástico o de vidrio. Esta es la tabla de densidad de los líquidos que yo utilizaré, pero la densidad de estos líquidos puede variar. Por ejemplo, no existe una única densidad del aceite porque existen muchos tipos de aceite. Y la densidad de la miel puede variar según la humedad. Pero recordemos que nosotros mismos podemos calcular la densidad de los líquidos. Para esto es necesario determinar el volumen que ocupan y su masa. Antes de empezar con el procedimiento, debemos saber que el líquido más denso es el que va a pesar más y se va a depositar debajo de la torre. Y el líquido que tiene una densidad menor se va a situar arriba de la torre. Ahora sí, veamos el procedimiento. El primer paso es echar el aceite vegetal en el recipiente que nosotros tengamos. En mi caso es este vaso de vidrio. Después echaremos la miel. Lo ideal es echarla por el borde del vaso para que tenga menos oportunidad de mezclarse con el aceite. Aquí ya podemos observar que la miel no se mezcló con el aceite porque la miel tiene más densidad. Ahora le echaremos el clorante alimenticio al agua para que ésta sea más visible. Ahora le echaremos el clorante alimenticio al agua para que ésta sea más visible. Hasta el momento el líquido que tiene más densidad es la miel. Le sigue el agua y por último el aceite. Ahora echaremos el jabón líquido. En mi caso yo utilicé jabón líquido lavalosa. Aquí podemos observar que el jabón líquido pasa por el aceite y por el agua hasta llegar a la miel. Esto quiere decir que el jabón líquido tiene más densidad que el agua y el aceite de cocción. Por último echaremos el alcohol. En mi caso yo lo mezclé con tinta. Ya van a ver por qué. Y este fue el resultado del experimento. Como podemos ver la miel se depositó por debajo. Esto quiere decir que es la que tiene mayor densidad. Le sigue el jabón líquido, el agua, el alcohol y el aceite de cocina. Entonces podemos decir que en este experimento el líquido más denso fue la miel y el menos denso fue el aceite. En realidad el menos denso es el alcohol, pero yo decidí mezclar el alcohol con tinta para ver si ésta influía en la densidad del alcohol y se pudo evidenciar que al agregarle tinta al alcohol modificamos la densidad de este líquido. Es decir, el alcohol se volvió más denso al mezclarlo con tinta. Y por esto quedó por debajo del aceite. En conclusión, el experimento nos demuestra que sí hay algunos líquidos que tienen más densidad que otros. Y que cuanto más denso es un líquido, más peso va a tener en el mismo volumen. Gracias a esto fue posible terminar el experimento con éxito. Aquí pueden apreciar mejor el experimento. Ahora veamos el experimento del huevo que flota. El objetivo de este experimento es demostrar que se puede cambiar la densidad de un líquido. Además, también comprobaremos que los objetos pueden hundirse o flotar dependiendo de la densidad del líquido. Los materiales que utilizaremos son los siguientes. Sal de mesa, dos recipientes transparentes, agua de grifo, dos huevos crudos y una cuchara. En este experimento usaremos sal porque cuando se añade sal al agua y se disuelve, se descompone en iones que luego se sienten atraídos por las moléculas de agua. Esta atracción hace que se unan fuertemente, aumentando la cantidad de materia por volumen, es decir, la densidad. En lugar de solo tener las moléculas de hidrógeno y oxígeno en el agua, el sodio y el cloro se unen a la ecuación, ya que la sal se compone de partículas de sodio y cloro. Entonces, el agua salada ahora tiene más partículas en comparación con el agua del grifo común con el que comenzamos. Por esta razón, el agua salada es más densa que el agua del grifo. Para que podamos entender mejor, veamos el procedimiento. Primero, debemos echar el agua del grifo en los dos recipientes. Ahora echaremos la sal en uno de los recipientes. La cantidad de sal que debemos echar puede variar según la cantidad de agua que tengamos, pero en mi caso, yo eché 6 cucharadas. Ahora revolvemos bien con la cuchara para que la sal se pueda disolver en el agua. Cuando ya se haya incorporado la sal al agua, echaremos un huevo en el agua del grifo y otro huevo en el agua con sal. Recordemos que los huevos deben estar crudos. Aquí podemos observar que el huevo colocado en agua salada flotó y el huevo que colocamos en el agua del grifo se hundió. Esto sucede porque, como les dije anteriormente, el agua salada es más densa que el agua del grifo. Y si mezclamos agua del grifo con agua salada, podemos ver que este se queda en un punto medio. Ni se hunde ni flota por completo. Pero veamos por qué un huevo se hundió y el otro flotó. En el experimento, el huevo al ser más denso que el agua del grifo aleja las partículas de agua para hacer lugar para sí mismo. Es por esto que se hunde. Pero en el caso del agua salada, que es más pesada que el agua del grifo, como le dije anteriormente, es más capaz de mantener el huevo hacia arriba. Por lo tanto, se produce la flotación del huevo. En otras palabras, los objetos se hunden cuando su densidad es mayor a la densidad del líquido. Y por si se lo preguntan, nosotros también podemos flotar en líquidos que tengan abundante densidad. Un ejemplo de esto es el mar muerto. Una cuarta parte del contenido de este mar está formada por la sal que hay disuelta en el agua. La cantidad total de sal que hay en este mar se calcula en 40 millones de toneladas. El cuerpo humano es más liviano que esas aguas. Es por esto que se dice que un cuerpo de hundirse en el mar muerto es imposible. Pasa lo mismo con el huevo que echamos en el agua con sal. Así tratemos de hundirlo, este volverá a flotar. En conclusión, el experimento nos demuestra que sí es posible cambiar la densidad de un líquido y que además los objetos flotarán o se hundirán en el líquido dependiendo de la densidad de este. Y eso fue todo. Gracias por ver el video. Espero que hayan aprendido con los experimentos.